Yo presentarles este caso, Juanjo Valdo es un paciente de 35 años, empresario de Ciudad de México, vino para la sentía queratocono, se le implantaron lente intraoculares, hice eletóricos hace 3 días y hoy su visión después de 3 días ya está en el 90%. Quería que nos contaras, Juanjo Valdo, ¿cómo te has sentido en esos 3 días? ¿Cómo fue el proceso? No, la verdad es un proceso muy rápido, no sientes dolor de nada, te cambia la vida totalmente. Eso de que despiertas, bueno, estás sedado y vuelves a abrir los ojos ya de una manera diferente y todo lo ves más claro y ya sin tener que usar gafas y los demás días van pasando y lo vas viendo todo diferente, es algo espectacular. Desde los 12 años usando lentes llevo varias operaciones, pero la verdad es que ahorita con esta operación todo fue espectacular y lo recomiendo totalmente, es muy incondicional el doctor. Y lo de la espera de los lentes intraoculares, ¿no es larga? ¿Qué tal nos parece? No, perfecto, digo, obviamente pues son cosas que se mandan a hacer a medida especial y digo, todo es muy bien, la espera sin ningún detalle. Bien, es otro caso de una excelente visión después del lente intraoculares para gozar de tus nuevos ojos y eso te va a permitir hacer muchas cosas. Sí, la verdad, tan solo de manejar de noche y ver todo más claro, ya va a ser algo muy diferente y ya es que me encanta manejar, porque se me va a ayudar bastante. Sí, muchísimas gracias, Luzardo. Gracias, gracias.